1 con 8 minutos, estamos de regreso en Siempre en Casa y por supuesto a nuestra tierra, nuestro Perú, que riquísimo, que variado, que realmente cuánta belleza tenemos en nuestro Perú y en nuestra tierra, queremos justamente poner en valor, seguir poniendo en valor eso y esta cobertura es de RPP Noticias, nos vamos ahora, ¿a qué región? Nos vamos hasta Tacna, nos vamos a Tacna, allá se encuentra Javier Rumiche, junto con Sara Flores en la producción y Rodrigo Silva en la cámara, ellos nos van a traer toda la información desde Tacna, ¿qué está pasando en Tacna? Turistas nacionales y extranjeros disfrutan de la Feria Gastronómica Perú, mucho gusto, 2023, qué rico se come en el Perú, caracho. Adelante Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal Diego? Buenas tardes, directo, en directo. Así es, cientos de personas, entre ellos turistas que vienen de Chile, visitan aquí al Parque Perú, en el distrito de Pocoyay, en Tacna, la Feria Perú, mucho gusto, y el día de hoy, como podemos observar, hay una gran cantidad de personas que han llegado para poder disfrutar la gastronomía de 25 regiones que se están concentrando aquí en la ciudad de Tacna. Algunos detalles que debemos indicar, Diego, es que, por ejemplo, hoy se está teniendo la presencia de varios turistas de Chile porque están en su semana de turística por aniversario. Vamos a conversar porque hay un stand que nos ha llamado la atención donde hay una gran cantidad de personas que están haciendo fila, y mira lo que nos están ofreciendo. El CAU, están vendiendo, en este caso, el Chaufa Amazónico y los Infaltables Juanes. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Coméntenos, muy interesante la cantidad de personas que hay aquí en su stand. Sí, agradecemos de verdad a todo el público tacneño por el recibimiento que nos dieron y por la preferencia de los platillos que estamos preparando. ¿Qué es lo que están pidiendo más? Ambos salen así de la mano, el Chaufa Amazónico y el Juan están que salen de la mano. Ahora, esa es la región de Loreto, ¿verdad? Sí, somos de Iquitos, de la ciudad de Iquitos y pertenecemos de la región de Loreto. ¿Qué más están pidiendo, aparte de lo que... Estamos viendo unos ajíes ahí. Ah, sí, acá tenemos el ají charapita, tenemos ají charapita, macusari y pipí de mono. Esos son los ajíes clásicos que tenemos acá en la región de Loreto. Están acompañando a la comida, ¿verdad? Sí, efectivamente, acompañados con su cremita de cocona, con sachaculantro y ají charapita. Correcto, muchas gracias, muy amable. Vamos a seguir recorriendo otro de los stands aquí en la Feria Perú. Mucho gusto, estamos ahora en la región Lima. En la región Lima, en la cevichería, los dos piratas. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido a RPP Noticias. Coméntenos, ¿cómo van las ventas? Bien, gracias a Dios, bien, como tú ves, acá con cola, siempre que venimos a Perú, mucho gusto, Tacna, la gente de Tacna nos recibe demasiado bien. ¿Qué es lo que han traído el día de hoy? Ceviche de pesca del día y arroz con langotinos en la norteña, es un arrocito que le hacemos con un aderezo de cebolla, ajo, zapallo, loche, ají mirasol, ají amarillo. Natural, pero rico. Y chiche jora. Muy bien, muy amable. Vamos a aprovechar, Diego, para conversar con algunos de las personas que están haciendo su fila. ¿Cómo estás, caballero? Bueno, bienvenido a RPP Noticias. ¿Qué es lo que vas a pedir? Un ceviche. Un ceviche. ¿De qué parte? ¿Vienes de Tacna? Sí, sí, soy de acá, de Tacna. ¿Qué te parece la feria? Sí, está bien acogedora, hay bastante gente, gente de Chile también que nos visita, de verdad que ha coincidido con las fiestas de allá del vecino país y se ve bonito, se ve bonito. Recién he llegado y me están atendiendo rápido, felizmente, hay bastante gente, eso sí. Y bueno, probar, probar los sabores de Perú. Correcto, muy bien. Aprovechando entonces que hay la presencia también por aquí, hemos visto un detalle muy importante, es que las personas que han venido de Chile, por ejemplo, portan una pulsera de color azul. Y aquí hay una familia, precisamente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aprovecho. Bienvenida a RPP Noticias. ¿De qué parte de Chile viene? Iquique. Iquique. ¿Y qué le parece la comida que están probando ahora? Muy rica, muy rica. ¿De qué región han pedido? Esto es de la selva. Muy bien, de la selva. ¿Y qué les parece la gastronomía? Muy buena, muy buena. ¿Cuándo han llegado a Tacna? Antes de ayer. Aprovechando la semana, el feriado largo. Sí, feriado largo, hay que aprovechar un poquito y descansar. ¿Y se han venido directo a la feria? No sabíamos, nos informaron hoy día recién. Y hoy día creo que termina, así que aprovechando. ¿Qué le parecen los platos que han degustado? Muy buenas, me encanta la comida del Perú. ¿Y económico? Sí, bastante. ¿A cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? La de la selva nos costó 20 y el costillar es 25. ¿Hasta cuándo se van a quedar aquí en la ciudad heroica? Hoy día ya nos vamos ya. ¿Qué le ha parecido esta día? Buenas, buenas. Yo viajo harto para acá. Muy bien, muchas gracias. Ahí hay una familia de Chile, como ustedes pueden observar, que se encuentran con una pulsera de color azul. Vamos a recorrer otras regiones que el día de hoy están presentes aquí en Tacna. Por ejemplo, tenemos acá la región de Arequipa, donde también hay un gran número de personas que están haciendo su fila. Vamos a aprovechar. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido a RPP Noticias. ¿Va a comprar o ya compró? Estoy comprando. O sea, vengo de Chile, Arica. Arica, muy bien. ¿Aprovechan su feriado largo? Por supuesto, por supuesto. Y todas las semanas tratamos de venir porque aquí tienen una comida, una gastronomía espectacular. ¿Qué le ha parecido esta feria? ¿Ha recorrido ya la feria? Llegué hace poco, pero la veo, esta no la veía desde antes de la pandemia, porque vine yo antes y igual, nada que decir. Es decir, solo disfrutar. La gastronomía peruana, para poderla probar, ¿qué le parece? Yo por años, por años vengo a Perú y Perú tiene la, yo encuentro que la gastronomía no se ve en otros países. No se ve, ustedes tienen un toque que no se da en otros lados. Javier. Correcto, muchas gracias. Diego, como tú puedes observar, seguramente has participado en alguna oportunidad en la Feria Perú. Mucho gusto y estamos observando diferentes alternativas de platos para poder degustar y sobre todo a precios muy cómodos. A precios muy cómodos. Un detalle muy importante, Diego, que los productores, por ejemplo, de cacao, están haciendo unas ventas muy buenas. Nos señalaban fuentes de PROM Perú que ellos están aprovechando, por ejemplo, la presencia de chilenos para poder vender sus productos. En este caso, el cacao que ha llegado aquí, el café de Puno también, es otro de los productos que en estos momentos tiene una alta venta. ¿Cómo puedes observar, Diego? Quizás tienes alguna consulta sobre cómo se viene desarrollando en estos momentos la Feria Gastronómica aquí en Tacna. A ver, para describirle a nuestros oyentes, hay muchas personas en la Feria Gastronómica ahí en Tacna. Además de chilenos, ¿has notado que hay personas de otras nacionalidades, tal vez? En realidad nos han señalado fuentes de PROM Perú que las personas que están con un bracelete de color azul son extranjeros. Si vemos un gran número, no nos han detallado en realidad, si viene sobre todo de Argentina, que aprovechan también a venir aquí al país. Pero en su mayoría nos han confirmado son de Chile, lo que están visitando, no digo. ¿Y cuál es el plato que, a ver, así a ojo de buen cubero, que ves que está saliendo más, que están comprando más los extranjeros? Por ejemplo, vemos la fila que hemos visto, es el chaufa amazónico, donde hay una fila. Otro, aunque estamos en estos momentos observando, es la comida, el plato típico de Tacna, que es el picante a la tangneña. Y las hamburguesas de cordero con queso, la parrillada de cordero candarabeño, que también está siendo muy solicitado en estos momentos aquí en la feria gastrónica. Vamos a aprovechar para conversar, ¿qué es lo que vas a pedir? Bienvenido a RPP Noticias. Buenas tardes con todos, parrillada de cordero candarabeño. Parrillada de cordero candarabeño, que lo observamos en imágenes también ahí, están viendo. Es único, porque cordero puede criarse en cualquier parte del Perú, pero el de candarabe es bien dulce, por eso es bien apetecido. ¿Eres de acá de Tacna? Sí, así es. ¿Y la oportunidad para poder comer? Definitivamente, así es, correcto. Muy bien, muchas gracias. Bien, de esta manera se viene desarrollando entonces la feria Perú, mucho gusto, en estos momentos aquí en la región de Tacna. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias a Javier Rumiche con todo el color, con todo el sabor realmente de la feria, mucho gusto 2023, en la feria gastronómica, turistas chilenos de Argentina, los platos más vendidos, los más consumidos, realmente una fiesta, la que se vive en nuestra tierra, cobertura de RPP Noticias, que hoy se encuentra en Tacna. Bien, a Sara Flores en la producción y Rodrigo Silva en la cámara, junto con Javier Rumiche, muchísimas gracias por contarnos cómo está todo por el sur del Perú. Vamos a una pausa, vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos de inmediato con nuestra secuencia de mascotas. Atención, ¿ah? Atención porque vamos a regresar con los engreídos de la casa. Ya volvemos.